¡Eh, McCowen! ¿Dónde están tus amigos, Ned? No creía que fueses a venir. ¿No? Estamos los dos solos. Uno contra uno. Te voy a enseñar cómo hay que pelear. ¿Me darás una paliza? Cuando quieras. ¡Vamos! ¿Te acuerdas de la Plaza de Toros? Según creo, no te gustaba mucho ese ejercicio en concreto. Deberías haber prestado más atención. Le di bastante fuerte, ¿no? Sí, me diste. Y ahora te lo pienso devolver. Bien, hijo. Esta vez te has metido en la boca del lobo. Déjame darle, Ned. Ahora no, Charlie. Somos un equipo. Y vamos a hacerlo juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Enciende. ¡Vamos, McCowen! Aquí estoy. ¡Venga, Eric! ¡Venga, Eric! ¡Arriba! Esto no ha hecho más que empezar. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¿Querías darme, McCowen? ¡Querías darme la paliza! Aquí me tienes. ¡Levanta! ¡Perozoso! ¡No eres tan duro! ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿No puedes más? Vamos, cobarde. Todavía no hemos terminado. ¡Mírame! Quiero verte los ojos. Gracias por venir, McCowen. Ha sido un placer. Levántalo. Ven aquí. Ven aquí. Acabad con él. ¿Qué estáis mirando todos? ¿Para qué queréis que os he entrenado? Ned. Dale. ¡Vamos! Es que... Está en el suelo. ¡Pues levántalo! Obedece. Por favor. No, no. ¡Eric! 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 ¿Qué? Vamos. Vete de aquí. Vamos. Vamos. Venid. Yo llamo a policía. McCowen conducía como un loco. Está claro que tuvo un accidente. Eso es mentira. No accidente cuando pelea hacer cinco contra uno. ¡Vamos!